En serio, Icahuari, Icahuana, ¿no? Ajá, mirá el amigo Una chiquita, por favor Dos grandes amigos por ahí que están viniendo Más acá, por favor Por favor, que ahí lo llaman A la cuenta de... Tres, dos, uno ¡Muy buenos abrazos! A ti, Dios mío, Señor A ti, Dios mío, Señor Me mostramos a ti A lo que has venido Que lo sigas comprendo Hasta el lado de ti ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte la palma, señores! ¡Vamos, Eusebio! ¡Fuerte la palma, Señor! ¡Fuerte la palma, Señor! A Dios mío, pide tu deseo, papá Su deseo, por favor Su deseo Pide tu deseo Su deseo, su último Un varoncito, último ¡Fuerte los aplausos! La mordedita, pe No, aún así, no, no La mordedita, sí o no ¡Ahora, falta el beso, sí o no! Falta el beso Por favor Falta el beso ¿Hay amor o no hay amor? Falta el beso A ver, a ver, a ver En la torta, en la torta He dicho en la torta Qué bonito que vive el amor, señores De verdad Muchas gracias, maestro Que sigan los éxitos Que sigan los éxitos Felicidades a la familia Wilkawari Miren, amigo Ezebio, Wilkawari Hanampa Un abrazo Que cumple muchos años más Qué bonito Arriba las cervecitas Vamos a seguir cantando, bailando Qué bonito Y ahora sí Arturito Wilkawari Chicas, chicas Un grito fuerte Ahora ¡Jolceme! Arturito La pareja Porque te quiero No te presento a mi bailarina, Arturo Porque te amo Logrando ese amigo La familia Wilkawari Un abrazo Para todos Porque te quiero Te quiero, chiquita Escucha esta canción Vas a llorar Con esta bonita canción Porque nacimos en la tierra de dos hijas Hoy brindamos en la tierra de dos hijas Hoy brindamos de alegría y de emoción Vamos a jugar en Florcita Bautista Porque está triste Y ahora Como dice Tengo que olvidarte De tanto amarte De tanto amarte, chiquita Porque nuestro amor Es amor prohibido Amor prohibido Y así no es tú A la hora A la hora de despedirnos Por tus hijos y los míos Brotaron muchas lágrimas Porque yo no veré Brotaron muchas lágrimas Porque yo no veré Los bracitos arriba Tristezas yo siento Aquí en mi pecho Solo en tu recuerdo Aquí en barato, pico A la hora de despedirnos De tus hijos y los míos No te recuchan lágrimas Lágrimas Te cortaron muchas lágrimas Porque yo no veré Brotaron muchas lágrimas Porque yo no veré ¡Arriba, José, escuchalos! ¡Ay, vida! ¡Rosa de Azopuma! ¡César Bunker! ¡Hola! ¡La Tierra de Tila! ¡Rosa de Umbia! ¡Cero Producciones! ¡Ajá! ¡No se viene de caramba! ¡Mira la amiga Lucidía! ¡Salud! ¡No eres amigo para el salud que tengo! ¡Romonsito Muñoz! ¡Salud! ¡Vamos a tú con la garotita! ¡No eres león, me malpague! ¡¿Dónde están los ramiores?! ¿Cómo dice? Estés ansiante aquí en mi pecho Aquí en mi pecho, chiquita Solo tu recuerdo quemarán conmigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Fuerte! A la hora de despedirnos de tus ojos y los míos No daré muchas calmas, mi amor Brotaron muchas lágrimas Porque no nos veremos Brotaron muchas lágrimas Porque no nos veremos Los brazos arriba, arriba, arriba Un amor a que no, ya no, ya no Amor, chiquito, eso eres tú Forma que salga en mi corazón Y voy contigo en tu corazón ¡Sí, sí! Amor a que no, ya no, ya no Un amor a que no, ya no, ya no Eres tú Forma que salga en mi corazón No me contigo en tu corazón jamás Tú de las bujeras con lágrimas ¡Nos arriba! 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 Como te gusta, como te gusta Como te gusta, como a Ronald Azumuma ¿Dónde está la familia Bautista? Como los Vila, ajá Floriana Bautista, Lucy Díaz Como ahorita La empresa, Sembrazán Evermonte Para Johnny Bautista Para Loquito, Loquito Loquito, Loquito Enamorado Para Ramoncito, para Para la familia ¿Dónde está? ¿Dónde está Johnny Bautista? El solterito A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la gente? ¡Pasadera! ¡La gente, que pasadera! ¡Salud! ¿Cómo brinda? ¿Qué te pasa, Salud? ¡Qué rico! ¿Cómo vas ahí Johnny Bautista? El solterito, cabrilla ¡Ajá! ¡Pesar Ventura! Los claveras de Yosita ¡Miren mis amigos como ahorita! Siempre cultivando nuestra música ¡Máximo! ¡Nuestro pumbincito! ¡Nuestro pumbincito! ¡Máximo! ¡Viva! ¡Máximo! ¡Wapo! ¡Wapa! ¡Máximo! ¡Comar! ¡Ayonatan! ¡Salud chapito! ¡Salud chapito! ¡La familia palomino! ¡Un metros arriba! Solteras arriba ¿Qué es eso? Solteras arriba ¿Qué es eso? Solteras arriba ¿Qué es eso? Y los solteros Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba ¿Dónde está mi gente chota? Desde mi energía Los cajabarquinos por este lado, compadre Los cajabarquinos La gente chota, ¿cómo brinda? Salud Con consigo caja de cerveza Y se pasita a mujeres, ¿cómo brinda? ¡Salud! Luzmira Bautista Floriana Bautista Miren, adiós, adiós, adiós Luzidías Son Josúa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estilo y elegancia! ¡Wepa! 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 Mayor Ramírez 2023, Lidia Cabana Con los familia Oré ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está ahí? ¡Eso! ¡Mio amigo Hernán Oré! ¡Lonera Mayumi! ¡Hernán Oré! ¿Hay cerveza o no hay cerveza? ¡Ajá! ¡Presenado! ¿Dónde está la familia Oré? ¡Una más! ¡Wepa! 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 Los amigos de San Samarca, Paneja, Juan Cazango presente